8 de la mañana con 2 minutos. Aquí estamos, Guayaquil Alicente en la comunidad. ¿Cómo le va, María Antonieta? Muy bien, Javier. Excelente, excelente. Quiero recordarles, amigos televidentes, el número de denuncias que tenemos habilitado para ustedes. Recuerden, pueden enviarnos las fotos, videos. Cuéntenos, coméntenos qué está sucediendo en su sector al 096-935-5555. Muy bien. Inseguridad es el pan nuestro de cada día. Nada más le digo. ¿Cuándo va a empezar este espacio? Que no sea con otra cosa. Que no sea con robo. Quería empezar por el Día de la Mujer. Pero ¿saben qué? Es justamente a una mujer que le asalta. Mire, hay muchas formas de robar, de estruchar, de asaltar por parte de la delincuencia. Estas imágenes que tiene, que nos proporcionó las cámaras de videovigilancia de la corporación. Están con ese color porque así estaba la cámara. Dijo en el argón popular, mucho ojo al de gorra. Los dos están de gorra. Claro, ahí me va a decir cuál de gorra. El de gorra, el que está de atrás, el que está atrás, perdón. Ahí va. Mire. Ahí está. Mucho ojo, nada más le digo. Fueron captadas en el momento en que este sujeto hurtaba, es un hurto realmente, a los transeúntes que circulaban en las calles Noguchi y Colón. Oye, es un arte de este hombre. ¿Cómo mete la mano en la mochila? Impresionante. Pero, ¿con qué sutileza lo hará Javier para que la persona no se dé cuenta, no? Vea. Como se decía en épocas anteriores, el que metía la mano en los bolsillos tenía un... Un término. Un término. Había un término que se le decía, pero eran hábiles. Qué habilidad, exacto, una habilidad. Y estos no han perdido la costumbre, más bien las van sofisticando. Mejorando la técnica. Entonces, el tipo es, vea, ese. La verdad que a veces uno va caminando por las calles de Guayaquil y en cualquier zona. Puede ser víctima de la delincuencia. Independientemente de la manera o la forma en que actúan estos pelafustanes. ¿Sí? Que generan realmente una situación de saber si uno va caminando seguro. Y claro, las mujeres son las víctimas más frecuentes, digo yo, porque andan con la cartera. Y entonces, mientras van caminando, la cartera de pronto es insensible, entre comillas. Y no siente. Pero uno se da cuenta, Javier. Uno sí siente cuando le agarran la cartera. Por eso digo, con qué sutileza lo harán, qué técnica maestra manejará para que uno realmente no se dé cuenta. Y tratan siempre de aprovechar el común denominadores. Estas calles, ¿no? Que están llenas de gente en las que generalmente, pues, uno circula un poquito apretado, por decirlo así. Noguchi, ¿cuál era la otra, mi querido productor? Y Colón, ¿no? Ya, ese es el famoso castillo que está en la esquina. Ahí están, esas son las facetas o la estructura del castillo. Esa esquina, en esa esquina, mi querido amigo, paran los buses. Se demoran 20 minutos ahí para uno. Y no quiero decir la nacionalidad, pero hay miles, digo miles, no centenares, de la nacionalidad que no quiero decir. Y se suben a venderle hasta el alma. Y si no le compran, se le llevan el alma. ¿Es en serio lo que le estoy diciendo? No lo dudo, Javier. Es en serio. Así que, Noguchi y Colón, amigos de la policía, a ver si se paran unos 10, más o menos. ¿Cómo se va a parar uno? Los de esa nacionalidad los viran. Pero lo retuvieron al sujeto, ¿no? Ya le cuento, ya le cuento. Hay otro también, hay otro video. En cambio, ahí sí, como usted lo comentaba, sigue a una mujer, en cambio, va detrás de una mujer. Intenta abrir su bolso, así mismo, ¿no? El mismo modus. Operando. Operando, y se le acerca, se le pega bastante. Ahí está, mira. Ahí, 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 ahí. Poquito, poquito. Ahí, 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 ahí. Está en la casa, a la pobre señora. Yo no sé si el de al lado es con pincha. Ahí ya, ahí le metió ya la mano. Uh, hace rato. Eh, eh, el brazo izquierdo. No se da cuenta la señora. Ahí está, mira, 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 ahí hay otro ángulo, otro ángulo. Pero sí ve, sí ve. La gorrita blanca, el de gorrita blanca, allá la tiene cachada. Mucha gente circulando en la zona. Ahí empieza la persecución. Ahí empieza. Se le va pegando. De la izquierda se le bota al de la derecha, no sé si el otro es con pinche. ¿Será? Pero no ve cómo lo lleva ahí, ve. Le hace escolta como abanderado, me explico. Ahí, ahí, ahí está. Adentro. Adentro. Ya está. Se acabó el asunto. Ahora, ¿qué pasa? Que, como usted señala, fue capturado este antisocial, este delincuente. Ahí están. Y Bloom aguanta, para. Los agentes de control metropolitano, lo retienen. Ahí lo sientan. Ajá, te vimos. Le agarramos, llaman a la policía, se lo llevan. Y a otra cosa mariposa, como se dice en el largo plazo. Esperemos que no esté en las calles ya, nuevamente. Hay que ver, bueno. Hay que ver, qué van a ver. Es impresionante. Fue puesto a órdenes de la policía. Hay que presentar denuncias. Si no hay denuncia, ¿cómo le sigue también? La gente también tiene temor de denunciar. No, y más allá del temor, Javier, es ya la fe que se le ha perdido a la justicia. Porque usted va a denunciar, ¿y qué sucede? ¿Qué pasa? Sí, pues. El día de mañana. 24 horas. Se topa con el mismo antisocial, le vuelve a robar el mismo. Porque está en la calle. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Y horror. No pasa nada. Así es. Y la ciudadanía continúa viviendo en esta zozobra, en esta inseguridad. Ocho de la mañana con nueve minutos. Vamos a ir a la... Dígame. No, me va a dar cámara. Ah, tengo el informe epidemiológico del municipio, creo que es de todas las semanas. Sí, todos los lunes, generalmente, nos comentan las cifras por parte de las autoridades del municipio. Esa mesa técnica que ahí... Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Gracias. Muchísimas gracias. Buenos días con todos los presentes. Efectivamente, entre la semana epidemiológica octava y novena, no existe mayor variación. No hay una diferencia estadísticamente significativa. La curva demuestra una tendencia a la estabilidad, pero el número de casos se mantiene elevado. No se ha incrementado más, pero el número de casos que observamos por día se mantiene todavía elevado, en una cifra que nos gustaría disminuir y para eso estamos trabajando. Las UCI y las camas de hospitalización en nuestras unidades, tanto públicas como privadas, se mantienen elevadas por un 97% de las UCI para COVID, por encima de un 60% de las camas de hospitalización para pacientes con COVID. Y como lo dijo el doctor Salvador, nuestro director, la mortalidad se mantiene entre 11 y 12. O sea, lo tenemos estable hasta el momento, son tres parámetros que nos marcan el comportamiento de la epidemia que nos dice que hasta el momento tenemos una estabilidad, una estabilidad relativa, que lo único que hace es obligarnos a fortalecer cada vez más esta vigilancia epidemiológica para pesquisar oportunamente a estos pacientes que dejan pasar tiempo, que pierden el tiempo valiosamente y que, como ya se explicó, llegan en estadios complicados y muy tarde, lamentablemente, a los hospitales y terminan ocupando una cama UCI. Eso es todo lo que les puedo decir. Las cifras permanecen estables. La tendencia y el comportamiento de la epidemia en la ciudad de Guayaquil en sus tres indicadores, número de casos, hospitalización y promedio diario de fallecimientos se permanece estable. El trabajo es continuo y el trabajo es de todas las direcciones. A continuación, comandante Jaime Dávalos, director de control metropolitano. Señores autoridades, buenos días, distinguidos miembros de cada una de las direcciones aquí presentes. Buenos días, señor concejal Jorge Rodríguez. Señores miembros de la prensa, buenos días. Es mi deber informar que durante la última semana que hemos realizado el trabajo como cuerpo de agentes de control metropolitano, este ha estado enfocado principalmente hacia la protección de nuestro personal que realiza las tareas de fumigación y desinfección, así como también aquellos, aquel personal médico que realiza la vigilancia activa. En cuanto al control del orden público, hemos tenido la presencia permanente en los sectores más conflictivos de la ciudad, principalmente en aquellos que han sido determinados por la dirección de salud, en donde nos damos un elevado número de personas que están contagiadas, como son Mucholote 1, Mucholote 2, Samanes y Guasmo Sur. En esos lugares hemos hecho énfasis en el control del orden público con el fin de lograr reducir y tratar de eliminar las aglomeraciones que se producen como producto del comercio informal y como producto de las ventas en los espacios públicos. Entonces, a través del control de las ventas informales, tratamos cada día de disminuir las aglomeraciones que a su vez coadyuvan a la propagación indeterminada del coronavirus. Durante la presente semana seguiremos apoyando en estas dos tareas, la vigilancia activa y también a las tareas de fumigación y desinfección realizadas por la dirección de salud. Es todo cuanto les puedo informar. Muchas gracias. Bueno, ahí tienen ustedes entonces el informe epidemiológico, como todas las semanas. Hay zonas como Mucholote 1, Mucholote 2, Samanes y también Guasmo, que son zonas que están siendo realmente vigiladas con mayor énfasis, como dicen las autoridades municipales, en cuanto a las áreas que tienen que ver para tener un poco mayor control y evitar que esto siga como contagio, aumentando el número de casos, si bien se mantiene, pero hay que tener mucho, pero mucho cuidado. El tema de las camas UCI, que igual es algo que se debe considerar, que si esto se descontrola, realmente no se va a poder atender a toda la ciudadanía. Así que a continuar tomando todas las medidas de precaución, cuidándonos, la pandemia continúa y debemos tomar las medidas, Javier. No hay otra. Esa es la posición y lo que hay que adoptar, así de sencillo. La pausa. Vamos a la pausa, 8 con 13 minutos. Ya volvemos. 8 con 14. Vamos con más. Sí, son dos heridos y tres viviendas, las afectadas por este incendio que ocurrió la madrugada de este domingo en la cooperativa Una Sola Fuerza. Eso está ubicado en la cuarta etapa de la Ciudadela El Recreo, en el Cantón Durán. Los dos heridos resultaron con quemaduras de primer grado y otro presentó una crisis de ansiedad. Sí, los dueños del inmueble se despertaron al sentir ese calor de las llamas y gracias a Dios pudieron salir a tiempo. El fuego se extendió también a otras dos viviendas aledañas, pero fue controlado por los elementos del cuerpo de bomberos que trabajaron con seis unidades para ayudar a estas familias que estaban siendo afectadas por el flagelo. Bueno, 8 con 15. Nos vamos aquí.